Sonido DJ En la fiesta te conocí, linda muchachita, bailando alegre, mechizaste el corno Tu linda miradita, hechizó mi corazón, nunca imaginé enamorarte otra vez Buscaba, buscaba, una chica como tú, buscaba, buscaba, alegre como tú Buscaba, buscaba, una chica como tú, buscaba, buscaba, alegre como tú Gracias a tu amor vivo feliz Pienso que yo nací para ti No siento que tú estás dentro de mí Llenamente estarás en mí Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Está bien Toda la pánico, vila, viva, vila, viva, 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 viva Toda la pánico, vila, viva, viva rica Viva, 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 viva rica Sor Wario de Akkdi ¡Jajajaa! Tม 09 Los signos, los signos Para ti Comentarios vienen y me van y vienen Critican y comenta mal de ti Eres jugadora, aprovechadora Así dicen todos mis amigos Entonces me voy a buscar Buscar nuestro cariño Necesito el que te hago amor Entonces me voy a buscar Buscar nuestro cariño Necesito el que te hago amor A mi, a mi, a mi Ni tu, ni tu, ni nadie No puede parar Oíme, para Los signos, los signos Ya me voy de noche a ti, ya me voy lejos de ti Ya me voy para no sufrir, buscaré como ser feliz Cuando esté lejos de ti, tu sabrás lo que no sufrí Sufrirás lo que yo sufrí, llorarás lo que yo lloré ¿Quién te amará como te amó? ¿Quién te amará cuando ya no estés? ¿Quién te amará como te amó? ¿Quién te amará cuando ya no estés? Y vuelve, y vuelve, y vuelve Lo que más, lo que más Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve ¿Quién te amará cuando ya no estés? ¿Quién te amará cuando ya no estés? Y tu ilusión, así mismo eres tú, eres tú, mi primer amor La bonita ilusión, la más hermosa de mi vida Tú fuiste mi primer amor Eres tú, mi gran amor Tú fuiste mi ilusión Eres tú, mi gran amor Sonido, 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 DJ Porque estás triste, nena ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será Por ese amor que se fue Porque estás triste, nena ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será Por ese amor que se fue No llores, no llores No llores, no llores por ese No sufras, no sufras por ese No llores, no llores por ese Ay, mi amor, olvídalo Ya no llores, nena No vale la pena Ya no sufras, nena Olvídalo Ya no llores, nena No vale la pena Ya no sufras, nena Olvídalo ¿Cómo no voy a llorar? Si tú te maravillas ¿Cómo no voy a asumir? Si te vas de tu piel Este pobre corazón De ti se enamoró Este pobre corazón Fui llorando Y llorando, estupendo Viví llorando Por tu amor Y voy a morir Y llorando, estupendo Viví llorando Por tu amor Y voy a morir 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 Y no sé más Y no sé más Para ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.